La canción Tu Reputación de Ricardo Arjona es una reflexión sobre el amor y la fama. El narrador de la canción está enamorado de una mujer que tiene una mala reputación. La gente del pueblo habla mal de ella, pero el narrador no le importa. Él la ama por quien es, no por lo que dicen los demás. La canción comienza con el narrador describiendo la reputación de la mujer. Dice que es fácil acostarse con ella y que su teléfono está lleno de números de hombres. El narrador sabe que esto es cierto, pero no le importa. Él está enamorado de ella y no le importa lo que digan los demás. El narrador continúa diciendo que la mujer es hermosa y que la ama. Dice que no es perfecto, pero que ella lo ama por quien es. El narrador está dispuesto a aceptar la reputación de la mujer porque la ama. La canción termina con el narrador pidiéndole a la mujer que lo abrace. Él dice que no le importa lo que digan los demás, solo quiere estar con ella. La canción tu reputación es una celebración del amor verdadero. El narrador está dispuesto a aceptar a la mujer por quien es, no por lo que dicen los demás. Esta es una lección importante que todos deberíamos recordar. Aquí hay algunos detalles adicionales sobre la canción. La canción está escrita en primera persona, desde la perspectiva del narrador. La canción tiene un tempo lento y una melodía romántica. La letra de la canción es poética y evocadora. La canción tu reputación es una de las canciones más populares de Ricardo Arjona. Es una canción que ha tocado la vida de muchas personas. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin